Hola, mi nombre es Santiago Nicolino, tengo 18 años. Bueno, acá el muñeco se hace alrededor del año 1986, donde hacían nuestros viejos, nuestros abuelos. Y nada, tratamos de seguir con la tradición hasta hoy en día. Y venimos año tras año construyendo diferentes muñecos para que la gente pueda acercarse y disfrutar lo que es la quema de los muñecos. Este año decidimos Toy Story para cambiar la temática, ya que el año pasado habíamos hecho un muñeco que fue King Kong. Fue bastante grande y eso tuvo beneficios y también tuvo cosas negativas. Por eso decidimos hacer la Toy Story, que son muñecos más chiquitos o varían los que hay en la medida y nos va a favorecer en algún sentido. Acá somos alrededor de 8 personas fijas y de vez en cuando viene alguna que otra persona a ayudar, algún primo, algún pariente o gente del barrio, también viene a ayudar. Estamos trabajando el 25 de noviembre, empezamos temprano por el tema este que son muchos muñecos, son alrededor de 14 muñecos y por eso empezamos temprano, para llegar bien con el tiempo y después no estar a las apuradas el 31 de diciembre. El 31 de diciembre los ponemos en las esquinas, tratamos de juntar la mayoría de los muñecos posibles. La gente viene y se saca fotos hasta el momento de la quema y en el momento de la quema lo que hacemos es apartar, como nos dice la municipalidad, por las medidas que tiene el muñeco, la distancia entre el muñeco y la gente. Ponemos soga o cinta de peligro y la gente se aleja. Y esa es más o menos la temática que llevamos durante todos estos años de 1986. El muñeco se quema a la una y media y está en la esquina 10 y 36 en Barrio Norte.